Nueva polémica entre vicepresidente Márquez y senador Hernández. Congresista de Alianza Verde cuestionó a la también ministra de Igualdad por asegurar que cuatro años no son suficientes para concretar los proyectos del actual gobierno. Durante la jornada latinoamericana y caribeña de integración de los pueblos celebrada en Brasil, la vicepresidente Francia Márquez aseguró que no es posible que los proyectos políticos del actual gobierno sean logrados en cuatro años. Ese cambio no se logra solo en cuatro años, fueron 500 años de sembrar en nuestro país una política de muerte, manifestó la también ministra de Igualdad quien aseguró que arrancar esa política de muerte tal vez nos toque mucho más tiempo, tal vez sea la tarea que les toque continuar a las próximas generaciones. Durante su intervención dijo que si América Latina no asume una verdadera agenda frente al racismo estructural, no podemos seguir hablando de integración regional. Si América Latina y el Caribe no asumen una verdadera lucha para erradicar el patriarcado que está violentando a las mujeres y que nos mata todos los días, no sigamos hablando de integración regional. Esto debe ser parte de una agenda realmente transformadora, de una agenda que reconozca la diversidad, de una agenda que reconozca nuestras historias. Pero las polémicas declaraciones de Márquez generaron réplicas por parte del senador de la Alianza Verde, J.P. Hernández, quien aseguró que ningún candidato del presidente Gustavo Petro ganará unas eventuales elecciones en 2026. Esta señora se pierde por varios meses y cuando aparece es para decir que no les alcanzan cuatro años, sino que se quieren quedar. Está amañadita con el helicóptero, trinó el congresista quien se ha manifestado como uno de los más críticos del gobierno actual. Además destacó que siga soñando. En el 2026 los candidatos directos de Petro ni tampoco los camuflados van a ganar.